Música Es JKL Música 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 Vamos a dar el video del rock Ni uno que me toque Dinero lana Tengo ganas de agarrarme a las piñas Música Cerré el counter amigo Se me cerró el counter de una piña No lo puedo creer Dile que Ernia le va a agarrar el culo cuando se la pongan Música 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 Me toque, me toque No, borralo la mierda Si, lo borro la mierda, la concha de tu madre Borralo vos, pelotudo Borralo la mierda, amigo Vamos a mostrarlo ahí Me voy a ir contra la pared ahí Ya, aquí ya ha empezado a ir con tu molo Saca de mariposa, saca de laca Porque alguien rushea Ven ahí, limpia y pa 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 Un tap Clip en esa wea hermano, por favor we Nooo 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 Lo que acabo de hacer Pipe, Pipe Pipe? Pipe, está Pipe Pipe? Creo que están Pipe, no? Le tiré 45 molotos, amigo Y NO SE QUEMO CON NINGUNA AMIGO LE LLENE DE BOLA TODO ME Bajo, 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 bajo Bajo rampa, toy, 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 toy Quieren volver, volvemos a casa? Muévete, neg Muévete, moreno Model moreno, boludo Ne Trae el side, a la derecha Y arriba de casa TOTO MA NEE El model, el model, amigo Toto mal, hice, toto mal Dale, tengo dos flash, van dos flash allá, dale Pum, fue una, pum Fue la otra, dale, corta Donde están estos putos, tenemos 20 segundos pa Dale, corta, dale ¡Oh, no! ¡Lo has hecho tocados de nene! Para que sepan, para que sepan. ¿Valus se te cayó? Ah, se te conozco. Puedo ir para vos, fue ir para vos. Está gritando. ¡Muelo! ¡Ese está pick, se llama ahí! ¿Qué? Nada el pick que me hizo. ¿Está plantado por ahí, Lee? Sí, sí. Oh, triple nades aquí a Junji, él va a ir abajo, vean esto. Oh, sí. Hasta luego, chicos. Oh, el double nade kill, eso es perfecto de Big. Nunca funciona así bien, ¿no? Nunca. Qué carajo. Otro más, otro más, dale, mate, no, no, no. No, no, porque la perdemos. Para, para, no te abras. No te abras, no te abras. O lo podés, no tarda adelante, si no, 10, más troll. ¡No! Piqué al mercado, piqué al mercado. O L. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Naman policía 3 Muchas gracias. ¿Qué pasa en el bultito de?" Obviyor. Robin Collins, por lo que eligió la gente condenado. Psycho 느낌. Compatible. Probablemente. ¡Suscríbete! Jota, tranqui, recarga No lo matan a Jota, a Luka por Liga Uno caverna con C4 y otro Liga ¿Puede picar el C4 en el rival? Sí El de Liga está en coma, Luka, tened cuidado Se puede entrar Jota, andá para B Liga a la izquierda Un tiro muere Está en coma Jota no le pegó nada Andále para B, Jota. Ustedes vieron toda la sangre igual, eh? ¿Para? ¿Era ese? Sí, era ese Sí, 100% de suerte Yo se va a caverna, boludo, con AP Sí, sí, yo con la misma Pipe ¿Cuándo está escondido? Jota, una posición escondidito Kungla, fue para B ¡JUBERANDOON! Buena ronda, man ¡TENGO TRE GAMBAS! ¿TENES TRE GAMBAS de ping? ¡TRE GAMBAS! Se tiró rato, eh ¿Qué flash es esa, guan? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡E2 deE2 de miado! para mí no es de open ahí está arogan in window so badly oh my god he's done it he has slipped the net arogan round in the palm of his hands here he could crush it like a bug oh one any more two any more there's a third there is a third they weren't ready for the third oh god oh dear oh it's all going really wrong the rotations are in rains up short but dead after one and it's only robs left standing he wins this though one versus two over a bench looking for a way back in nails the shot to safe now just case serato las dos cosas probablemente hey tú tenías que llegar y a lo mejor ibas perdiendo imagínate no me invento oh you're a great singer man okay we got in play we got this man we got this and instead it's going for a b stack which pretty much puts all the pressure down onto thomas this might just have to be a save call it's backed up towards library here and the molotovs coming in they were gonna go for a stack out and now thomas will try hold back that gap but a smoke down spray blind does catch two players oh my god he's caught three kills thomas blind is a bat but he doesn't need the vision draken's got the strike but thomas is making big plays another through smoke kill three players and they don't check him completely and your kindar will get caught for it that's a decent kill buster caught ding down as well hold on hold on he's dead the ak is in magic hands and flit has got a clutch against the ego to breathe will get caught off guard it's a 1v1 for the team i'm playing to save it but it's an ego steal from magic to make it a 1613 a 2-0 victory for vitality no no baldu que volante estás usando me pone uno amigo que nivel sos en gc boledo pasame tu perfil de gc 1v1 te juego ahora por 100 dólares boledo si me ganaste pago 100 dólares si perdeme pago obviamente si te da la nafta a ver si te dan los huevos tanto que estás bokeando ahí de hacerte el poronga te voy a enseñar la concha de tu madre que juego con volante la puta que te parió te voy a sacar la gana de jugar el counter pendejo pelotudo dale la gana de jugar el counter y en unhmm wow exect 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 ¡Eso es un orky momo! No puedo creerlo, me siento tan justificado y vindicado Me jajaja He's locked off with his CV Thì A dinked backside Thì, threw Veloz No, I wasn't shocked, I didn't know how he was going to go A CV Thì Oh My guy would knife this but I doubt Oh no, he's trying to figure it out Now it's like how can I do it? He's 0-8 and he wants his first kill ¡Oh, Yuri está esperando por él! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡No, Nacho! ¡Sos un Mogolico! ¡El mercado de los dos! ¡No! ¿Por qué troleás, amigo? ¿Por qué haces esa mierda? ¡Claro! ¡La concha de tu madre, Nacho! ¡Mogolico! ¡Pilotudo! ¡Pilotudo! MAMI! ¡Ext, churv, va! ¡Dais, coś! ¿Qué onda, Matrix? Oh, no, no la encuentra la bomba. ¡Nien pedo! No sabrás de dónde plantó. No sabes si plantó para el taxi. Sí, te la... ¿no? ¡Qué!? ¡Claro! ¡Si, marcho! ¡No! ¿Por qué? ¡Lo viste, lo viste! ¡Lo viste! ¡Está desfuseando! ¡Noooo! ¡No! ¡Noooo! No, las luces no me incomodan, amigo. No me incomodan para nada. Falso. No, pipe, pipe, pipe. Esa la trollé yo. La trollé yo, la trollé yo. Por dispararle a la cosa, bol***. All right, evens things up. But now he's the one that's tested on the site. Good spray down from him. That's the bomb at the entrance of the tunnels. And now Tizian, it looks like he might just jump out, sacrifice himself for Sursin for the greater good. And he knows he can't shoot that. That's a backpack. It's one of the ways that the models in CS portray you. And... So he just gets clotheslined. That's that A1S out of the equation. GXX as well with the AWP off of short. Has to vacate rather swiftly. But he's still hanging around. And actually wants to challenge this. He's going for it. One on one now. As he pulls far more than you would have expected out of this equation. Still has to get on the defuse and doesn't have a kit. Try to go... Oh my god! No big shot! No! That cannot be! This Saka won today! Two! And he's got a kitakeota! It's a remix. It's there. AHHHHH! It's my future! 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 But tío! ¿Qué es el verde? Half HP! No me creo que perdamos esto también. Me ha vendido todo! Sáltatelo! ¿Qué? 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 Oh! Qué táctica! Es el verde de la luna. Madre mía lo que acaba de hacer este señor. Y se queda a una deuda! Madre mía lo que acaba de hacer este señor. Y se queda a una deuda. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero que ha hecho este hombre? ¡Suscríbete al canal! Diamond Jackson, para mí, tremenda. Diamond Jackson y Aleta Ocean, boludo. Top 5 de la balduneta. Top 5 de la balduneta.